Mmm, yeah Oh, eso es de El rey de tradicionales Yo siento que hoy ya estoy a perder Você ahora es otra mujer Ahora yo no sé cómo hacer Para tu te Ya no me siento hombre, siento mujer Ahora yo siento el mundo a estremecer Es de tu lado que yo quiero vivir Mujer Ahora usted dice que ya no da Ficamos juntos Por qué? Mas por qué? Para qué? Estragar nuestro lar Para qué? Destruir todo, baby Para qué? Mi corazón ahora está buen mal Está más doer, baby A idea de ficar sin ti, baby Está más doer, baby Só de imaginar que yo no voy te ter Está más doer Está más doer Está más doer Está más doer, baby Está más doer, baby Soy de imaginado, yo no voy a te ver Está mal doer 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 Baby, a ideia de ficar sem ti Baby, está mal doer Baby, soy de imaginado, yo no voy a te ver Está mal doer Está mal doer Baby, está mal doer